La historia agridulce de Una Golondrina y su Príncipe se vivió en el escenario de la realidad semanas antes de su estreno, cuando una comunidad artística decidió tomar el escenario por asalto. Al alba, un puñado de artistas encabezados por la activista teatral Perla de la Rosa decidió tomar el escenario de la obra musical La Golondrina y su Príncipe, logrando burlar un férreo cerco policial para gritar desde la concha acústica del teatro al aire libre Pero el asalto al bastión defendido desde hace más de un mes con declaraciones de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, fue quebrantado por un gremio que se atrevió a pedir claridad y equidad en el reparto de los apoyos para la comunidad cultural del estado. El desgaste sufrido por ambos bandos pudo contenerse con un poco de atención y oficio político, y así lo demostró el secretario general de gobierno, César Jauregui, quien en menos de tres horas destrabó el conflicto y propició la liberación del escenario. Para apuntalar los compromisos, el encargado de la política gubernamental estatal selló el compromiso reconociendo la legitimidad del movimiento y abriendo el camino hacia la negociación, la inclusión y también el diálogo. Se trata de un movimiento legítimo que busca formas de expresión y que en ese sentido ha encontrado de parte del gobierno del estado la posibilidad de empezar un diálogo inmediato. Nosotros como gobierno queremos reiterar que estaremos siempre abiertos al diálogo. Los artistas ahora se agruparán en torno al compromiso de iniciar un diálogo inmediato para acceder al reparto equitativo de los apoyos para la cultura, pero para todos quedará el sabor agridulce de una obra que se empeñó en representar la opacidad y a un personaje con un fuerte tufo a corrupción.